Señoras y señores, está en línea Leopoldo Jacinto Luque. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, esperando mi cumpleaños. Ya estamos ahí, que es mañana, en una hora y cuarenta. Sí, precisamente estamos reunidos acá en la casa con algunos familiares y algunos amigos porque pasado mañana, el cuatro, me opero de la derecha izquierda porque tengo actrosis y me voy a poner una prótesis para estar mejor, no para volver a jugar. Yo te iba a preguntar, si se nos va el ario en junio, ¿qué hacemos? Te iba a preguntar. Yo creo que hay que aguantar un poquito, el ario puede dar mucha, mucha, mucha alegría arriba. Pero, insostenible porque es un pibe que está haciendo muchos goles y está andando muy bien, ¿no? Ahora, eso, y del lado del jugador, ¿crees que podría llegar a ser un error que él decida irse en junio? Digo esto porque Gallardo el otro día había dicho que si quiere estar cerca de la selección se tiene que quedar en Ríos hasta diciembre. Yo no sé cuál es el equipo que pretende. Como si la vez pasada cuando hablaban de China, en China, qué sé yo, bueno, vas a jugar un paradaño y te vuelves multimillonario, pero desapareces porque el fútbol chino no es competitivo. Yo estuve dos años en China, como técnico de un seleccionado juvenil. Pero, este, es como que desapareces un poco, este, no, 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 digamos, incluso no progresás porque se hace más fácil y se hace más enredado, entonces no progresás. Si vos vas a algún equipo a donde, qué sé yo, Europa, por ejemplo, Brasil o lugares, digamos, competitivos y con buenos compañeros, buenos jugadores, podés progresar mucho más. Bien. Estamos hablando con Leopoldo Jacinto Luque, que en minutos va a estar cumpliendo años. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas noches. No digamos cuánto. No, no, no. Un pro año nada más. Sí, un par. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poquito tu rol, tu función en River, qué es lo que estás haciendo actualmente. ¿Estás de ojeador de jugadores allá en Cuyo? Sí, estoy como captador de jugadores en la zona Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza. Es algo que se presentó, vino Juan River acá mediado del año pasado y, bueno, nos encontramos ahí con el presidente y otros muchachos y surgió este. Yo presenté un proyecto porque normalmente hay gente en distintas provincias, sobre todo, digamos, yo lo vivía acá en Mendoza, ¿no? Que por ahí agarra y hacen un evento, invitan a gente de River para que vengan a ver chicos de la categoría tal, digamos, de tal categoría a tal categoría. Y, bueno, a mí se me ocurrió un día ir a saludarlo a Daniel Onega y a, bueno, ya me voy a acordar, que venían juntos, César Larañé, venían juntos y yo sabía dónde estaban y los fui a saludar, los fui a saludar porque tengo buena relación con ellos, Daniel Onega porque, digamos, no de tan chico, pero cuando ellos jugaban en primera, yo todavía no jugaba en primera y admiraba mucho a él, como nueve, a su hermano Hermindo, como es, jugadores de una calidad bárbara y, bueno, cuando yo llegué a River para ellos yo lo veía, bueno, pues, Hermindo tuvo una desgracia y falleció, ¿no? Y Larañé fue otro jugador que yo veía, un defensor, con una jerarquía, una cariabarra, que se fue a Francia mucho tiempo y también hice una relación. Y los fui a saludar y me invitaron para ir a estar con ellos, a charlar un rato. Y, sinceramente, ellos no tienen la culpa porque a ellos los llamaban y, qué sé yo, en esa tarde había como 400 chicos. Y por ahí hay padres que son un poco crueles porque vos tenés que saber y tenés que darte cuenta, vos tenés que... el papá tiene que ser un poquito... el que se tiene que dar cuenta si el papá tiene ciertas condiciones. Había chicos que no... sinceramente, sinceramente y con... y, digamos, lo digo con todo el dolor del alma y... y... este... por una cuestión de... de que vos no podés ilusionar a un pibe y menos siendo tu hijo, ¿no? Yo creo que es más bien una gustada que el pibe juegue, juegue un ratito en una prueba para arriba y que otra cosa. Había pibes que no le pegaban a la pelota. Y yo vi todo eso y... y me llamó mucho la atención, digamos, de... de que tendría que estar organizado de otra manera. Los muchachos de River vienen porque le dicen, vamos a hacer tal categoría, tal categoría, tal categoría, tal categoría, tal categoría... y van a venir de escuelitas de fútbol, de jugadores de equipos de fútbol de la liga. Entonces ellos vienen. Y... y bueno... Entonces yo... presenté un proyecto donde... yo quería hacer el primer filtro. Claro. Y los que más o menos uno veía con ciertas condiciones, apartarlo y ir juntando grupos, entonces llamar a Buenos Aires y ir allá, que se vengan los captadores que hay, que hay muy buenos captadores en River, y a ver, pero ya, digamos, como seleccionado, digamos, como pasar por un primer filtro, bueno, y se hizo más fácil así. Sí. Entonces, Rodolfo, bueno, Rodolfo Donofrio me dijo, presenté el proyecto y me gusta, porque estábamos un poquito... este... no estamos del todo bien organizados ahí abajo, más con las textuales palabras, y... y bueno, después vinieron unos coordinadores, Grossi y Brizuela, y fui... tuve que ir a ver varias prácticas, este... cuando hacían fútbol, cuando hacían prácticas para un partido, para ver el nivel. Y, Leopoldo, ¿hay algún proyecto ahora de algún juvenil que venga de Mendoza, que se haya sumado a las inferiores de River en estos últimos tiempos? Mira, hay un chico que, bueno, que por ahí se tropieza con el problema de que es de un club. Ajá. Y como River, River no quiere sacar a los jugadores, porque es muy fácil sacárselo. Claro. Porque se lo saca y listo, porque hay un pibe de 13 años, que sinceramente... este... tiene unas condiciones bárbaras, pero están discutiendo ahí el contrato, porque es de gimnasia de acá, de Mendoza, de la Liga. Y como River le ha ofrecido ciertas alternativas, como ser convenios... Porque uno puede gastar plata, supongo, uno puede gastar aquellos 200.000, 300.000, 400.000 dólares en un pibe de 13 años y el año que viene a lo mejor no juega más. Claro. O que dentro de dos años se cansó y se volvió y no juega nunca más. Vos tenés que arriesgar como arriesga River, ¿cierto? Supongamos. Yo lo llevo, nosotros lo vamos a trabajar, vamos a dar alojamiento, estudio y lo mejor. Y mañana y pasado, como sea profesional, bueno, ahí sí, le corresponden tanto. Esos son normalmente los convenios que ofrece River. Pero esta gente, no sé, ahora parece que se han juntado con el presidente, que yo estoy seguro, que lo conozco, que es un tipo, es un empresario muy respetado y con cierta inteligencia, como para darse cuenta que no le puede cortar la carrera a un pibe y que le puede servir a ellos de espejo, como para mañana o pasado, todos los chicos que andan dando vueltas por ahí, van a la gimnasia y de ahí tengan la bolsa de pasar a River. Este chico que vos mencionás es Jano Franco, me parece. Jano Franco, sí, exacto. Y vi, me pasaron hoy el nombre de otro chico, puede ser de Godoy Cruz, Lautaro Pastrán. Sí, Pastrán, sí, 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 también. Y después hay otro chico, sí, es de San Luis. Bueno, y hay un chico, mirá, que sinceramente yo hablo y me río y me emociono mucho porque un arquero de Causete, 10 años para 11, esto fue el año pasado. Lo llevaron para verlo allá, después hay los calcadores, más los técnicos de su división, fueron a un torneo, viste que se fueron a torneos en Rafaela, en Tampás, hay varios torneos de infantiles y juveniles y lo llevaron. Y una verdad, ahora cuando nosotros lo elegimos, yo no fui arquero, por eso que cuando veo a conocer mucho con el pato, el pato me tira ciertas informaciones. ¿Qué, digamos, a ver, qué tiene que tener, tres o cuatro cosas que tiene que tener arquero? Voz de mando primero, que hable, que no sea tímido y que tenga voz de mando, pero... Personalidad. Y sí, y sí, mucho personalidad, mucho carácter. Claro. Y bueno, y este chiquito nos llamó muchísimo la atención porque él jugaba un equipo donde su equipo atacaba demasiado y entonces no le llegaban mucho. Y él estaba adelantado, qué sé yo, no te voy a decir, no entraba a cancha, pero media luna ahí y dando indicaciones y llamando. No te vayas, cuidado, vení, vas. Entonces, yo hablé con los técnicos, los profes que habían armado el equipo, y digo, ponélo del otro lado. Pobrecita, del otro lado estaban matando a pelotazos. Y se fue del otro lado, no, fue una cosa... Bueno, se lo llevó y... ¿Vos sabés que se quedó el pibe, no? Y, bueno, vos te imaginás, un pibe de 10 años para 11, es medio duro para la madre y el padre. Tal vez para el padre como hombre y como fana del fútbol, pero para la madre, ¿viste? Era medio duro. Y ¿sabés lo que dijo el pibe? Mami, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo soñaba. ¿Es Lisandro Tejada el chico, te acordás? Sí, Tejada. Lisandro Tejada. Ya lo estamos anotando, ¿eh? Arquerito. No, y ¿sabés lo lindo de todo esto? De que Río los sostiene muy bien, ¿viste? Y los tiene tan bien que para ellos los pibes no extrañan. Le dan la posibilidad a los padres de viajar semanalmente, a lo mejor viaja uno, después viaja el otro, a verlos jugar. Y a mí me encanta todo esto porque, ¿sabés lo que hago yo? Hago zonas donde no sea la capital. Supongamos, acá en Mendoza, una cuestión obvia, aparecieron estos chicos. Nosotros no fuimos a ver ninguno de estos chicos. Estos chicos vinieron, los trajo el padre. Claro. Un día que no practicaban en su club, trajo el padre, lo vimos y digo, no, estos son de, digamos, de algún club. Y bueno, después hablando, me enteramos, uno es de Godoy Cruz, después otro de Gimnasia, el otro, un tal Rodríguez de Independiente, de Rivadavia, acá de Mendoza. Bueno, no es que nosotros vamos y se los sacamos, o que River viene y se los roba. Que sería muy fácil, porque pones un abogado, esto y aquello, tienen pibes que no llegan a los 15 años y los podría sacar, pero River quiere hacer las cosas bien, quiere no tener problema con un equipo, porque vamos a ver cuál puede ser la relación de River con algunos equipos del interior mañana o pasado. Leopoldo Jacinto Luque es el que está dialogando aquí en el EPM Radio. Te aprovechamos también, Leopoldo, ya que sos una figura de fútbol argentino, para que nos cuentes algo de tu paso por River. ¿Qué recuerdos, qué momentos valorás del paso por el club de Núñez? Yo creo que fue el gran paso, supongamos. Yo con mucho sacrificio logré llegar a la primera división de Núñez, pero yo llegué, no llegué tan joven a la primera división de Núñez, yo llegué a los 24 años, siendo que yo empecé a los 12 años. Lo que pasa es que cuando llegué a un momento de mi vida, digamos, en cuanto a mi edad, y bueno, había otros mejores que yo arriba, en la Liga y en el Nacional, ve que estaba en ese momento Unión. Bueno, a mí me prestaron la gimnasia de Majujú, después me prestaron a Centro Norte de Salta, hasta que volví, yo ya lo quería, y hubo una persona que me habló muy mal, no me habló muy bien, que son todas las cosas que yo, todas esas cosas me enseñaron de experiencia. Yo a los chicos lo hablo de tal manera que, porque vos me tenés que desilusionar, porque vos no sabés qué es lo que va a pasar mañana. Claro, seguro. Hoy, hoy, tal vez tenés ciertas condiciones, pero no sabés salir, pero vos no sabés lo que va a pasar dentro de un par de años. Y a mí hubo una persona que me dijo que me busque un trabajo, o que siga estudiando, que no haga perder el tiempo a mi viejo, y que me dedique a otra cosa. Y eso me golpeó mucho, es como que me fui a mi casa, digo, no vuelvo nunca más a Unión, bueno, jugué a un equipo de la Liga, Liga Santa Fecina, Atenas-Santo Tomé, un lugar que está pasando un puente, y más o menos unos 15 kilómetros de Santa Fe capital. Santo Tomé se llama la ciudad de eso. Y jugué, y bueno, y yo dije, bueno, Dios me tocó con su mano, y yo hice algo así como de, no sé, 38, 39 goles, en un torneo de una liga que era dura, porque jugabas primero en canchas que por ahí no son las mejores, algunas que están bien, otras que están mal. Eran todos pergaminos que te fueron acercando a lo que fue la gran espolvación en River después. Claro, yo de ahí, Unión no andaba muy bien en la división que estaba jugando, y a un periodista se le ocurrió decir, los goles que le faltan a Unión están en Atenas. Y bueno, bueno, terminó el año, y ahí nomás me incorporaron, ahí nomás jugué en primera, ascendí en el 74, jugué en el 75 en primera, anduve muy bien en el Metropolitano, y River como grupo para Nacional, porque cuando terminé en el Metropolitano en el 75, vendió Morete a España. Y bueno, y una cosa linda que me pasó fue que yo siempre tenía simpatía, yo siempre lloraba por Unión, que se iba al defenso, que bueno, me iba cambiando en mi casa no sé cuántas cuadras para ver un partido de Unión, y entrar los últimos 10 minutos cuando había la boletería. Pero también me gustaba mucho River, pero me gustaba mucho River por los jugadores, por las calidades de los jugadores que había. Yo me acuerdo que una vez fui a una reserva, y jugó el Beto Alonso, que andaba apareciendo, digo, papi, ¿cómo jugás acá? Imposible jugar con estos tipos. O si llegaba a jugar, fácil, pero ¿cómo llegás ahí? Y bueno, y llegué a River, una nueva que está muy graciosa, hablé todas las cosas, en esa fecha del Senado Nacional se jugaban todos los clásicos, Colón Muñoz, Ñur Rosario Central, Independiente Racing, River Boca, bueno, yo estaba concentrado para jugar para Unión, un jueves, porque Juan Carlos Lorenzo nos presentaba bastante antes en cada partido, y vino un dirigente y dice, después de la mano de tu casa, ya habíamos tenido que comer recién, y llenándote de tu casa, y mañana te vas a buscar, porque no vamos a conocer, porque te hemos transferido arriba. Qué fuerte. Claro. Es más o menos, era como decir, che, mirá, tenés que ir a jugar al seminario donde vos jugás siempre. Claro. Y que yo, cuando me lo dijo, me quedé como paralizado, porque yo sabía que se hablaba y se decía y que me quería uno, me quería el otro. En un gráfico salió el 9 que juega para 10 y lo quieren todos los grandes. Entonces yo tenía mucha ilusión. Aparte, perdón, llegabas en la víspera de un superclásico. Claro. Bueno, llegué el viernes 19. Te pensabas titular, no. Pasé la realización médica y bueno, arreglé mi contrato y me dice, bueno, ahora te van a llevar hasta River, que están concentrados para jugar el domingo contra Boca. Bueno, y yo me fui hasta allá, te van a estar esperando. Bueno, porque el señor que, el gerente de, yo no sé si era el gerente, bueno, que andaba ahí haciendo todo el papelerío, tenía que llegar en AFA. Entonces yo me fui en taxi. Bajé y cuando voy a la puerta no hay las cosas como hay ahora, que viste que hay, son personas de seguridad, había un portero, ¿no? En esa época. Exactamente. El viejo y querido portero. Claro. Y entonces yo digo, perdón, yo vengo acá a la concentración de River porque este y me sabe que no, 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 no sabía cómo decir. A mí me compró. Claro, ¿de quién eras? A mí me compró River. Le digo, le digo, mire, yo soy Luqui, River me acaba de comprar. Y este muchacho, que yo después yo lo cargaba y digamos, terminamos, no te decía el amigo, pero nos seguíamos mucho. Me dice, si vos, Luqui, ¿sabes quién soy yo? Y bueno, este, pero habló por teléfono ahí, este, no sé, a un lugar y bueno, y vino Don Divietro, un, que era el intendente de River y me llevó la concentración y bueno, subí y cuando entro, sí, este, bueno, eh, parecía que estaba en el aire, había una mesa redonda, Filiol, Perfumo, Alonso, JJ y Merlo, había otra por allá, Pedro González, Héctor López, Pasarela, Sabela, eh, bueno, y bueno, yo ahí, bueno, me presentaron, qué sé cuánto, Mostaza Melo con su bozarón, vení para acá, chatarte con nosotros, bueno, este, y bueno, eh, el, no hablamos, hablamos, hablé con el técnico, me preguntó cómo estaba, yo le dije que yo venía bien, que, pavada de técnico, ¿no? Y, sí, después yo me entero, cómo fue todo el tema de la transferencia, que, que en la votación general, cuando, él me pidió, este, yo no gané, este, eh, digamos, por mayoría en, en la comisión directiva, al contrario, perdí, eh, porque levantaban las manos algunos, pero, eh, otros no, porque la mayoría decía que, ¿cómo se va a hacer crack un tipo a los 25 años? Claro, las grandes ya. Claro, y todos decían, puede ser un, una buena treta, de haberle, porque yo sacaba un montón de 10 en el gráfico, pero yo no conocía a nadie en el gráfico, eh, claro, y jugaban en unión, eh, pero bueno, don Ángel se puso firme, y don Aragón Cabrera también, incluso don Aragón Cabrera, dice, vamos, vamos, dice, vamos a comprarlo, porque aparte, en ese momento, mi transferencia fue una transferencia récord, este, que después Villa, la superó, la superó. Está bien, pero había sido una transacción importante para la época. Pero, muy importante, incluso un par, algunos jugadores, el pase de algunos jugadores definitivo para Unión, que estaban jugando en Unión, como el caso de Gatti, el caso de Mastrangelo, Jauregui, Botanís, y, y bueno, eh, pero no me dijo nada ese, ese día, me dijo cómo estaba, digo, yo estaba en un lugar para jugar, digo, estoy bien, venimos de una gira, que habían hecho por Colombia y Perú, con Unión, este, no, y estoy bien, bueno, al otro día hicimos una cosita, y no más, viste, muy divianito, porque era sábado, este, y me llamó y dijo, bueno, voy a ver, voy a ver, estoy viendo, a ver, si lo pongo un rato, un rato en, en tercera lo saco, y después lo pongo de, de, de suplente a la primera, de suplente a la primera, claro, para el superclásico, sí, y, entonces yo le dije que, digo, perdónenme, con todo respeto que usted se merece, siempre fui muy respetuoso con los técnicos, eh, yo no quisiera, y digo, no quisiera jugar en tercera, ¿sabe por qué? y me dice, ¿por qué? para que se mueva, digo, ya lo que pasa, me agarra un pibe, X, no me la deja tocar y, y soy un fracaso, ahora, si me agarra Mouso, y no me deja tocar, puedo pasar desapercibido, porque yo ya había pensado todo, y, y me dijo, eso quería sentir, mañana es titular, ahora, justamente, todas las vivencias que tuviste con, con Ángel Labruna, eh, para los que no lo conocimos, sobre todo para los chicos que están escuchando el programa, era tan hincha de River, como, todo el mundo dice, se tapaba la nariz, eso lo sabemos, pero era tan fanático de River, sí, este, yo llegué, bueno, eh, bueno, viste, yo empecé a jugar y, este, y jugué para la selección, unos partidos, y, bueno, y hay un, hay un calzado que es una, es un, este, una fiera, un puma es, este, y, y, y bueno, yo jugaba con ese calzado, y me, y me habían mandado, un par de zapatillas, azules, pero un azul un poco oscuro, y el, y el pumita, ay, no me digas, era amarillo, no, y yo me acuerdo que, yo me la puse a todos, viste, sin pensar nada, claro, pitucón, viste, bueno, todo vestido con, la ropa de River en la concentración, y, y me, me llama Pate, me llama la concentración, y dice, saquese esa zapatilla, por favor, digo, pero, yo, y yo miraba, digo, pero qué, pues, sabés que yo no me daba cuenta, ¿sabés por qué? porque, no, 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 no me daba cuenta, digo, pero por qué, porque me va a hacer mal, o piso mal, ¿qué? o me va a sacar ampollas, como son nuevas, no, porque solo tienen, es azul y tiene amarillo, ahora, yo sé que, Toto Lorenzo, varias veces te quiso seducir para ir a Boca, eh, y siempre dijiste que no, ¿cómo fue eso? ¿cómo, por qué te mantuviste tan firme? Lo que pasa es que yo llegué a River, y vos te imaginás que yo debuté en River, en, el 21 de septiembre, eh, y, este, hice el gol, hice el segundo gol del triunfo, yo caí con el pie derecho, yo tenía simpatía por River, ya te voy a repetir, por un montón de jugadores, te voy a nombrar a, a algunos, La Llana primero, eh, un peruano, La Llana, un número nueve, eh, Luisito Artime, que después, me encantó tener una relación con él, este, bueno, eso, Hermindo, Daniel Onega, me marcaron un poco, así, mi, mi, mi gana de, de, de sentir algo por River, este, y, y bueno, eh, a mí me ofrecieron, pero, eh, muchísimas cosas, yo ya estando en River, yo más, yo una vez me acuerdo, me fui, me fui, este, eh, a Punta del Este, eh, a ver, a Dañar, no conocía, y, le dije a mi mujer, vamos a conocer Punta del Este, bueno, nos fuimos, y allá me lo conté a todo Renzo, y sabía dónde, cuando sabía dónde era la cita nuestra, para que no nos vean, ¿dónde se contaba? en el cine, pero nos veábamos, porque nos poníamos en un inconcrito por allá, que, y hablaban entre ustedes, y, no, y él me decía, tenés que venir acá, vas a hacer, ¿sabes qué? Le digo, pero yo estoy bien allá en River, tengo un lugar, y qué sé yo, qué sé cuánto, y, sería imbatible mi equipo, qué sé yo, bueno, y, bueno, siempre así, este, llegaban los fines de año, y había, había sondeo, hasta que un día, yo, yo le pedí por favor a él, que no me pidiera más, porque yo después jugaba, cuando jugaba contra Boca, por ahí, no andaba bien, no me tocaba, andar bien, y, viste como es la gente, y sí, sí, porque, se quiere ir, no, no, yo nunca me quise ir de River, al contrario, te digo que me dolió muchísimo, me dolió muchísimo, cuando, me tuve que ir, porque yo pensé, que podía terminar la carrera en River, este, pero bueno, me pusieron una lista de, de transferibles, en ese momento, y, y, bueno, tuve que salir, pero, yo de, supongamos, aprendí muchísimo de Juan Carlos Lorenzo, por su manera de ver el fútbol, y por su, su pasión, y por su, porque es un estudioso, y también me llamó muchísimo la atención, eh, don Ángel Labruna, eh, por su manera de, de manejar, este, semejante grupo, de, 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 de figura, y, y traía, y venían, venían otros que también se transformaban en figura, este, era, era un tipo, que sabe que, lo que, lo que me enseñó, este, que, uno tiene que preocuparse cuando juega contra un rival, tenés que darle un poquito a la pizarra, y a, y a, y tenés que tener ciertos cuidados, porque si, si no tenés ciertos cuidados, por ahí, este, no sale bien la cosa, pero, ¿sabés en qué se preocupaba él? que su equipo jugara bien, y que su equipo, le pegara un baile al otro equipo, y que su equipo tenga la pelota, y que su equipo haga las cosas lo mejor posible, y, y te obligaba, y, este, y te daba confianza, este, un tipo de, pero, un tipo de muchísimo carisma, y, y sobre todo, este, eh, con un manejo de grupo, porque hay que manejar un, un, un patofilio, un perfumo, un jota jota, un mostaza, este, un alonso, este, más los otros pibitos, que venían empujando, como el caso de Sabela, me acueron tal Daniel Crespo, Pena, este, bueno, varios, ¿no? Eh, y bueno, entonces me identifiqué muchísimo con River, tuve buenas y malas, salí cinco veces campeón, eh, eh, que, 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 que no es poco, eh, este, hice goles muy lindos, muy importantes, quedó grabado en la gente, perdón, Leopoldo, pero ahí, me quiero meter porque acabas de decir algo vos, tiraste el disparador, primero, hay oyentes como Pablo Graviel, que dice, qué lindo se están escuchando a Luque, eh, Graciela Bravo, eh, dice, qué grande Leopoldo Jacinto, y yo te iba a preguntar, ¿cuál fue el mejor gol que hiciste con River? Mirá, con River, dejá lo que le dice a Boca, porque son importantes, son importantes, eh, pero yo hice un gol contra Huracán. Sí, ahí lo estamos viendo en el Twitter, por eso te pregunté, era una chicana porque lo puse, es impresionante. Este, un pelotazo largo, este, el arquero medio que me salió, pero se le alcancé a puntear, me hice un autopase, y quedé de espalda al arco, y, y más fácil era hacer a Beto Alonso, que venía corriendo, para que la meta es, o sea, tocaba para adelante, y la podía meter. Pero como, eh, cuando gire, quedé tan bien parado, con el pie sequito a la pelota, mandé un taco, pasó, y se metió al lado del palo, y bueno, se ve, todo el mundo se veía, se, se vino el, el monumental abajo, este, eh, que actualmente, yo por ahí, lo veo, no hace mucho, uno por ahí, en Europa, hizo uno medio parecido, y, y bueno, entonces para mí, fue uno de los, de los mejores goles que hice en River, al margen de los que por ahí, eh, que no le hice mucho a Bocco, pero le hice goles importantes. Pero son importantes. Leopoldo Jacinto Luque, es el que está hablando con nosotros, Santi, la última, si lo dejamos ir a, a celebrar la previa de su cumpleaños. Leopoldo, ¿te sorprende lo que está haciendo Gallardo en River? No, no, porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Gallardo se preparó para ser, eh, director técnico de River, primero, y segundo, un tipo que conoce el paladar futbolístico de River, como lo, lo conoce, lo conocía y lo conoce Gallardo, eh, yo estaba convencido que iba, que, digamos, convencido, le tenía mucha fe, por todos los que habían pasado, viste, como yo, yo también le tenía mucha fe a Capa, por su estilo de fútbol, por su paladar futbolístico, que más o menos es la idea del Flaco Menotti, como ser la bruna, el Flaco Menotti, este, bueno, Capa, y hay varios más todavía. me gusta mucho, en la actualidad, el, 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 el almirón, el de, Lanús, de Lanús, este, bueno, y lo de, y lo de, de Muñeco, este, me encantó, porque, este, no he charlado mucho, pero a veces que he charlado, supongamos, un tipo muy respetuoso, me hice maestro, y yo le digo, te felicito, y yo, es el paladar futbolístico de Rive, me dice, esa es la idea, y para eso me preparé, y me parece, eh, muy bien, porque, viste, eh, uno, uno por ahí, eh, este, en mi caso, yo estoy cansado de, de técnicos improvisados, desde la selección, hasta algunos equipos, que juegan, en unión, eh, como sea, el de unión, hace muy poco, este, si, un pie, un, sí, que, eh, qué sé yo, por ahí, hay, hay que buscar en la vuelta, si uno es caro, ahí traigo, pero, bueno, pero si uno es caro, trae uno, por lo menos que tenga un poco de experiencia en primera, y que, y que los conozcan un poco más, porque, te faltan el respeto a todos los árbitros, y sí, este, sin querer, ¿no? porque, este, vos no tenés la culpa que te pongan ahí. Leopoldo, muchísimas gracias, que pases un excelente día mañana, y obviamente seguimos en contacto para, para hablar de River. Eh, sí, bueno, un saludo a toda la gente de River, a ustedes también, este, que tengan buenos programas, y me pueden llamar cuando ustedes quieran. Un abrazo, ahí pasa un abrazo. Leopoldo Jacinto Luque, un goleador, impresionante, campeón del mundo con la selección.